¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les mostraremos cómo hacer sangre comestible. Para ello necesitaremos los siguientes materiales. Miel de abeja, una cucharada de fécula de maíz, pintura vegetal roja, un recipiente, una cuchara. Agregamos dos cucharadas de miel. Vamos a agregar una cucharada de maicena. Con nuestra pintura vegetal. Solo unas gotas. Y mezclamos. Y para oscurecer nuestra sangre, agregamos un poquito de pintura vegetal azul, pero muy poquito. Y mezclamos. Y agregamos tres cucharaditas de un cuarto de agua. Y mezclamos. Si ven que le hace falta un poco más de pintura vegetal azul, le agregan un poco más. Y mezclamos. Pues así es como nos quedó. No olviden suscribirse y darle like. No olviden suscribirse y darle like. Gracias por ver el video.